Hey, son facts. Son facts. Yo sé. Lo que dices. No, bueno, yo no hablo mucho del tema porque... Mira, vos pensá que el objetivo de eso es un contrato es el sexto. Que es en algún momento vos te pegás muy nazi y... Vos en algún momento te pegás muy nazi y te recaves. Claro. ¿Usted se pasó eso que te pegaste? Yo sé. Lo sé. Lo sé.